Y es lo que todos se preguntan, qué va a pasar de aquí a 15 días, ¿no? Cuando comiencen a salir, ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no, que no pase lo que muchos pronostican, que de aquí a 14, 15 días puede haber contagios masivos y eso sí complicaría la situación de las provincias y también del país entero. Estamos con el doctor Gustavo Costilla Campero, que es infectólogo de acá del Hospital Parilla, para preguntarle acerca de esto. ¿Tú le preocupa lo que pasó ayer en el país con respecto a estas marchas donde había mucha gente amontonada? Bueno, a nosotros nos preocupa en todo momento cuando hay aglomeración de gente, aún usando el uso de barrijo, a donde no hay distanciamiento social. Nosotros en estas semanas es donde más hacemos hincapié en evitar justamente la mayor número de exposiciones y sobre todo el distanciamiento social. Esto es muy importante. ¿Qué impacto tendrá? Esto lo veremos en 10 días aproximadamente, o dos semanas, si hubo un mayor número de casos, principalmente de personas que se hayan expuesto. No significa de casos clínicos. Nosotros lo que estamos viendo es un mayor número de personas asintomáticas o muy poco sintomáticas, y esto también es debido al uso del barrijo. O sea, en parte del barrijo no solamente nos protege como para evitar una exposición, sino también para disminuir el grado de inóculo, o sea, de virus que nosotros podemos adquirir que nos puede llevar a una enfermedad clínica grave. Doctor, te está escuchando el doctor Campero. Sí, quería hacer esta pregunta. Bueno, el gobierno extendió por 14 días más la prohibición de juntarse en reuniones sociales y familiares. ¿Está de acuerdo el doctor con estas medidas? Bueno, nosotros, yo estoy como parte de la sociedad que tiene infectología, en estos momentos estamos realmente de acuerdo en que las actividades en las cuales existe no se puedan cumplir adecuadamente las medidas de control, como es el uso del barrijo o el distanciamiento, como son las reuniones sociales, son uno de los principales focos donde en grupos familiares o grupos pequeños de personas puede presentarse la exposición. Es decir, si nosotros en estas semanas podemos lograr disminuir ese número de exposiciones, vamos a lograr un impacto en la cantidad de personas o familias que puedan estar afectadas en las próximas semanas. Es muy importante hacerlo esto. De alguna manera es una limitación, pero eso nos permitiría también que podamos realizar otro tipo de actividades. Es decir, que no tengamos que disminuir las salidas o las exposiciones por cuestiones laborales o cuestiones de gestión o necesidad de poder realizar las actividades habituales. Mientras nosotros podamos, por lo menos en esta fase, tratar de limitar las exposiciones sociales, vamos a poder seguir haciendo las otras actividades. Doctor, otra de las medidas que se anunciaron también es que cualquier persona que tenga síntomas le van a hacer el hisopado. ¿Me parece correcto? Todavía estamos en una fase donde todavía no se... No hay una necesidad de no hisopar. Tenemos que seguir buscando las personas sintomáticas con las cuales, de esa manera, seguimos actuando de la manera que está haciendo el sistema provincial de salud, de bloquear a partir de esa persona sintomática al puesto de sus contactos. Lo que sí es muy probable es que en lugares donde ya hay una circulación comunitaria muy grande, como es el AMBA, ya directamente cuando tenemos un sintomático, o por lo menos la recomendación que se hace en ese tipo de espacio, es cuando hay un sintomático dentro de su grupo familiar, otras personas que son contacto estrecho, que presenten síntomas, ya no es necesario hacerle el hisopado directamente, se lo considera como un caso confirmado por el nexo, estando en el mismo grupo familiar. En nuestra provincia todavía vamos a seguir, por lo menos el Ministerio, implementando el testeo. Yo creo que es muy importante seguir testeando, tanto a la comunidad como al personal de salud. Doctor, ¿era necesario una cuarentena tan extensa, tan larga? ¿Es necesario seguir extendiendo esta cuarentena? ¿Cuál es la postura? ¿Qué entienden ustedes desde la Sociedad Argentina de Infector de Ocidia? Bueno, si tomamos el término de cuarentena, realmente no la estamos haciendo la cuarentena. O sea, las aplicaciones de la medida que se están realizando a partir de, por lo menos de las últimas semanas, es otra estrategia. Es una estrategia de mitigación donde se le recomienda a la población evitar exposiciones, evitar mayores exposiciones, que se cuide, que si se lo hace, lo haga con las medidas de precaución. Pero desde el punto de vista de cuarentena, sería considerado que nosotros vamos a limitar la movilidad de las personas y de las cuales muchas de las actividades no tendrían que estar, como ustedes ven, actualmente nuestra ciudad está funcionando. Sí nos preocupa toda esa aglomeración de gente que todavía muchas personas, no son la mayoría, pero muchas personas todavía no toman toda la feal conciencia de lo que significa esta situación de infección por el virus del SARS-CoV-2 que va a dar la enfermedad y que la enfermedad va a ser mucho más grave en personas que son más vulnerables. Es decir, las personas que actúan, que están trabajando, que están, digamos, haciendo actividades actualmente en la sociedad, tienen que proteger también a las otras personas que son más vulnerables. Ese es el sentido de las medidas que se están aplicando. Ahora, me preguntabas si el tiempo es, y el tiempo lo dirá, como uno dice, estamos viendo una película donde nosotros vamos a ver que desde el punto de vista sanitario, el tener que la Argentina y nuestra provincia podamos todavía actuar con el sistema sanitario a la demanda que existe en la población, eso nos está tal vez reflejando la importancia que tiene seguir aplicando esta medida por un tiempo más. Y hablábamos en un comienzo, doctor, de que este virus afecta principalmente a la franjetaria que va generalmente de los 65, 70 años hacia arriba, pero hoy ya está llamando la atención y en ese sentido hay una advertencia de la OMS, de la Organización Mundial para la Salud, que estaría afectando ahora el virus a chicos, a jóvenes de 20, 30, 40 años. Desde ya, el virus, digamos, todos somos susceptibles a todas las edades. Desde el recién nacido hasta la persona más geronte, todos somos susceptibles a tener la infección por el virus. Lo que nos cambia es el grado de sintomatología y de gravedad que se puede presentar. Realmente se está mucho más focalizado en personas de mayores 60 años que tienen comorbilidades y donde el riesgo de padecer unas complicaciones o bien casos fatales es mucho mayor que en una persona joven. Esto no significa que un adolescente o que un joven no pueda adquirir la infección por el virus. Pero usando el barbijo no solamente va a proteger a sus adultos mayores, a los que conviven en su domicilio, a la persona con la cual está, digamos, en contacto diariamente, sino también él mismo se está protegiendo porque el uso del tapabocas, que tiene que ser correcto, cubriendo nariz, boca, mentón, nos va a permitir también disminuir la cantidad de virus que nosotros podríamos estar expuestos y esto nos va a llevar a que tengamos cada vez más casos asintomáticos que casos sintomáticos. Doctor, y eso justamente sobre los tiempos de exposición quería preguntarle, ¿no? ¿Cuánto tiempo es quizás, no sé si es un dato que se sabe, pero cuánto tiempo de exposición con un paciente que tiene coronavirus es necesario para contraer esta enfermedad? El tipo de exposición, ya varios estudios han demostrado que cuando uno se expone con un espacio de entre 15 minutos, o sea, 10-15 minutos, en los cuales uno puede estar platicando, puede estar en esa situación donde no exista un tapabocas o un barbijo, o en el caso de no hay interaccionamiento social, una persona se va a exponiendo minutos, minutos, mayor tiempo, va a tener mayor exposición. Eso está demostrado. Es decir, una exposición casual, donde yo me voy a... Una persona, digamos, en la vía pública, no significa una exposición de mayor tiempo. Si las dos personas, si uno de ellos estuviera con un no, o sea, asintomático, esa esferración casual no vendría a ser una situación de máximo fijo. Si cuando nosotros estamos en un distanciamiento corto, digamos, menos de dos metros, sin tapabocas, en ese momento tenemos el mayor fijo. Gracias.